La Agencia Espacial Europea difundió el martes las primeras imágenes del cosmos tomadas por el Telescopio Espacial Europeo Euclid. Las cinco imágenes muestran una nebulosa con forma de cabeza de caballo, galaxias distantes nunca antes vistas y pruebas circunstanciales de la materia oscura. Euclid fue lanzado al espacio en julio con la misión de desvelar grandes enigmas científicos como la materia oscura y la energía oscura. Tras alcanzar uno de los puntos de Lagrange a un millón y medio de kilómetros de la Tierra, comenzó a transmitir sus primeras imágenes tomadas con cámaras que operan en luz visible y en infrarrojo cercano. El telescopio va a cartografiar un tercio del cielo que incluye 2.000 millones de galaxias con el objetivo de elaborar el mapa tridimensional del universo más preciso de la historia. Según los científicos, Euclid se diferencia de otros telescopios espaciales porque abarca un campo de visión muy amplio. A bordo de Euclid tenemos dos cámaras, dos cámaras digitales con resoluciones de unos 600 millones de píxeles. Esto permite en un único campo, que es aproximadamente del tamaño de la Luna llena, ver detalles como nunca antes. Lo que hace único a Euclid es la combinación de un campo de visión muy amplio y un gran número de píxeles. La Agencia Espacial Europea indicó que publicará pronto varios artículos científicos con análisis de las cinco imágenes difundidas. La misión Euclid tiene una duración prevista de seis años.